¡Buenos días! les tengo grabado el piquecito para la rifa de la tableta ¿se acuerdan que vamos a estar rifando una tableta? ¿quién te quiere ganar una tableta? le tienes que decir a mamá y a papá que les hagan una cuenta en www.cliclosius.com y que estén pendientes porque el lunes estamos mostrando el ganador a través de la página ¿ok? luego de que salgan de la cuenta digan la página el lunes y va a ver si se ganaron o no una tableta también quería presentarle a ustedes ¿quién tiene una nota? ¿quién tiene A? Ustedes estudian mucho, ¿verdad? Yo tengo dos más. Muy bien. Yo también, yo tengo dos más. Y yo tengo dos más. Ok, pues escúchame todos. Al final del semestre, cuando les entreguen las notas, los estudiantes que tengan todas a todas A, sí, toditas, toditas, van a participar de otras A. Pero esta vez se podría tener una computadora laptop. ¡Sí! ¡Viste! Ah, pero ustedes tienen que estudiar mucho, ¿verdad? Para comenzar a todas A. Ah, en mayo. ¿En julio? Sí, no, pero las últimas últimas son en mayo. ¿Cuál era el primer semestre? Sí, el primer semestre. Ah, pues sí. Ah, cada semestre vamos a hacer. Sí, cada semestre. Ah, ok, son de diciembre, cuando se estudian. Ah, ok, exacto. Así que en enero, cuando les entreguen las notas, nosotros vamos a regresar y a ver quién prestó a la atención de las clases. ¿Qué? Ah, pues, tienen esa profesión con nosotros, ¿verdad? Que van a estudiar bien. ¡Sí! Ah, pues, muy bien. Como ustedes se están comproveniendo, que van a tener una cuesta y que van a estudiar bien para sacar esas A, les vamos a desarrollar todas las materiales escolares. ¿Les parece? ¡Sí! ¿En Sarapunta no lo van a usar? En la casa. En la casa, muy bien. ¿Qué es que está poniendo de Sarapunta? ¿Ustedes no están dando? Sí, sí. ¿Y para qué vienes preparados? Ah, bueno. ¿Es que está poniendo de Sarapunta? ¿No? No, Evo, gracias. Oh, no. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si me ha colocado el que falta un tuchero de tierra. No sé si me ha colocado, ¿qué falta? ¡Pues no hay cosas de calentamiento de ella! ¿Cuántos de uno de ustedes me ha caído cucheras? ¿Cuántos de uno cada día le gusta? ¡Pues no hay cosas de calentamiento de ella! Si quieres ese papelito, te vas a saber si te vas a querer en una vez para la tarde. ¿Cómo puedes querer, papelito, papelito, Los 2 1 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 4 5. 7. 7. 7. 8. 9. 10. 10. Está enists de equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!